Te amamos, Señor. Sí, Jesús, gracias a Dios con tu siervo. Síguelo bendiciendo, bendito de mí. Y en nuestro tercero siervo, y en nuestro caso. El anciano es que había en el reballo. Era un ciego de lejas que amante cuidó. Pero en una tarde algo tan pastoas le faltaba una, le faltaba una y triste churro. Las noventa y nueve recuerda Cristo y por la montaña a buscar la muerte. La encontró viviendo te quedando te quedando del frío la torno en sus brazos un dios un dios sus heridas y ahora el rey volvió. Ese es tu siervo. Este modelo nos ha pegado para seguir para seguir gracias a Dios. Jesús 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 Para que aceptes tu salvador Oye, él no quiere que nadie se pierda Y si no quise serán salvos, si no quise serán salvos por su gran amor Las noventa y nueve, recuerden a Cristo Y por la montaña, a buscar la fe La encontró aquí o ángel, temblando el frío La tomo en sus brazos, murillo en sus heridas Y ángel, temblando el frío La tomo en sus brazos, la llevó en sus sueños Y ángel, temblando el frío Gloria a Jesús Gracias 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 Gracias